Los temas de música número y todos van a darles un placer a todos y cada una de sus peticiones Hoy en esta noche, esta noche, noche de boda Siente tema, ¡vamos a bailar! ¿Qué lo pediste? ¿Qué como lo hacemos? Y todo el mundo bailando, compadrito, ¡hasta noche! ¡Esto es todo! ¡José, escuchamos! ¡Lamas bonitos! ¡Sí, señor! ¡Oh, de super amor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Oh, de super amor! ¡Esa noche es para ti! ¡En la bola de Ana y Florencio! ¡Cuidado! ¡Seleccion! 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 ¡Pero qué rico está esto, compadrito! ¡Qué rico está esto! ¡Bailando! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Jajaja! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Y con sentimiento! Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico es esto! ¡Claro, claro! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Y esto va hasta más allá de nuestras fronteras! ¡Para ti con el super amor! ¡Dórico el sabor! ¡Dórico el sabor de ballera! ¡Huepa, huepa! ¡Eso, sí! ¡Ladie gente con las palmas arriba! ¡Malmas arriba! ¡Malmas arriba! ¡Discierto! ¡Ey, Ey, 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 Ey! Y con el sello de casa, jodré galleta por eso. ¡Ey, no! ¡Arriba! ¡A la escuela de la escuela sabra sana! ¡Despresso! 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 Producción es Raya, ¡saludo! Como baila, como baila, eso, eso, así, échale un beso, échale un verso, yeah, un beso, vamos a dos, yeah, escuite, Susa, burra, Susa, burra, Susa, burra, ahí está. ¡Suscríbete al canal!